Sí, vamos a dar comienzo. Hoy es un día muy emotivo para todos nosotros, porque vamos a celebrar la imposición del nombre para nuestro CIE. Tener un nombre nos da identidad, nos distingue, nos hace particulares y atraviesa nuestra historia. El nombre fue elegido democráticamente por nuestra comunidad mercedina, y destacándose entre los elegidos, el del maestro, el señor Roberto Termino. No es casual, es una persona muy querida por nuestra comunidad. En este acto nos acompañan las autoridades Subsecretario de Educación, no, perdón, Directora Provincial de Educación Superior, Marisa Gori. Director de Formación Permanente, el señor Carlos Grande. En representación del Consejo Escolar, Daniela Turnes. Coordinadora de Educación, Pamela Herrera. Quienes nos han traído las palabras del Intendente, lamentando no poder acompañarnos, ya que por cuestiones de agenda no se encuentra en Mercedes, si no, lo íbamos a tener acá seguramente. Bueno. Vamos a dar comienzo, así que vamos a recibir... Los abanderados son de la Escuela Primaria número 37, con quienes compartimos edificio, abanderado de la bandera nacional, Ciro Rodríguez. Primera escolta, Rebeca Peña. Segunda escolta, Máximo Maidana. Y los acompaña el Director de la Escuela, el Profesor Orlando Echeverri. Con el orgullo de ser argentinos, entonamos las estrofas del Himno Nacional Argentino. Máximo Maidana. Máximo Maidana. Máximo Maidana. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a invitar a la señora Marisa Gori, al señor Carlos Grande, a la directora Fernanda Figueroa y a familiares de Roberto Otamín, a descubrir la placa. El resto nos quedamos... ¿Un segundito? A la una, a las dos y a las tres. ¡Listo! Y los altos... ¿Listo? Nos vamos a poner de pie y vamos a despedir a las banderas de ceremonia. A continuación, la directora del CIE, profesora Fernanda Figueroa, nos dirá unas palabras. Muy buenas tardes a todos. Autoridades, compañeros docentes, miembros de la Asociación Comperadora, yo soy muy... familia del señor Roberto Tarrín, y allegados, público en general. Estoy muy emocionada. Fue un trabajo totalmente hermoso y muy gratificante. Hoy nos encontramos todos para organizar la exposición de nombre al CIE Mercedes, que de ahora en más, no vamos a decir CIE Mercedes, sino que vamos a empezar a llamarlo CIE Roberto Otamín. Todo se inició con la iniciativa de la Dirección de Formación Docente Permanente de tener un nombre para los CIEs de la Provincia de Buenos Aires. Propuesta enmarcada en la conmemoración de los 40 años de democracia, junto a compañeras y compañeros de los CIEs de toda la provincia. Comenzamos la búsqueda de un nombre que nos identifique. De allí, con todo el personal, comenzamos a desarrollar el proyecto, junto a la Asociación Comperadora. Y luego, contamos con la participación ciudadana de la Comunidad Educativa de nuestra ciudad, a quien destaco por el compromiso democrático de todos los que participaron en proponer nombres y que luego fueron votados. ¿Quién fue Roberto Tarrín? Maestro Mercedino, reconocido por su labor en las escuelas rurales como director y con amplia trayectoria en Mercedes. Inspector distrital y terminó en el Consejo Escolar como presidente. Nació en Mercedes el 16 de octubre de 1928. Se recibió de maestra en la Escuela Normal de la Ciudad y ejerció la docencia en distintos cargos. Fue aconsejado, colaboró con medios periodísticos e integró la Sociedad de Poetas y Escritores Mercedinos Ismael Cibri, cuya presidencia ejerció algunos años. Se jubiló como inspector de enseñanza. Falleció el 29 de agosto del 2019 a los 91 años de edad. En los últimos años, sus vecinos de la calle 21 y 110 lo homenajearon solicitando la colocación de su nombre en la cuadra del barrio. Es un orgullo contar con tan destacado nombre para nuestra institución, por todo su recorrido. No solo por su labor, sino también por los valores que nos ha dejado como modelo a seguir. Quisiera agradecer a todos ustedes hoy que nos acompañan en este acto tan esperado. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Marisa Gori, Directora Provincial de Educación Superior. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Contándonos un poquito que nosotros desde la Dirección Provincial, cuando llegamos el año pasado, de la mano de nuestro Director General de Cultura y Educación, el profesor Alberto Siglioni, nos pusimos a pensar en qué actividad democrática podríamos llevar adelante en estos 40 años que se conmemoran en el 2023, para que se desarrollaran en nuestros CIDES, que son nuestros Centros de Investigación e Información Educativa. Todos los conocemos con CIE, pero que para algunos de nosotros, yo que tengo ganas, pero no digan nada, fue un lugar muy importante en nuestra formación. Yo soy de la época, siempre cuento que no existían las fotocopias. Entonces, cada vez que en el profesorado, a nosotros, nos pedían que leyéramos algunos libros, como no teníamos acceso a comprarnos todo lo que teníamos que leer, nos reuníamos en la biblioteca del CIE, que era nuestro refugio. Entonces, para muchos y para muchas de nosotros, el CIE también tuvo que ver con nuestra formación docente, allá lejos y hace tiempo, estoy hablando de la década del 80. La fotocopia después usanó mucho esta parte de cómo poder estudiar y tener acceso a todos los materiales, pero el origen del CIE para muchos de nosotros en la formación docente tiene que ver con eso. Más allá de eso, hay algo que logró la imposición del nombre del CIE en las comunidades, y es que se pudiera elegir un nombre destacado que para esa comunidad educativa sea importante y que para sus familiares, que también es importante, este espacio tenga ese nombre que es relevante para la sociedad. Ahí me decían que otro de los nombres era Favaloro. Favaloro puede esperar, porque en muchos lugares tienen el nombre de Favaloro. Seguramente era importante que el CIE se llame Favaloro, pero más importante es que se llame Roberto Eternel. Entonces, yo lo quiero desafiar a algo, porque uno por la vida anda cumpliendo momentos, como digo yo, nuestros cargos son momentáneos. Estaremos mientras dure el rol este que fuimos invitados a desempeñar, pero que transmitan este recuerdo a los que van llegando. Que el nombre no quede solamente en la placa, porque si también fue importante para la comunidad de Mercedes, también tiene que ser importante para todos los que vengan después. Que los nombres destacados de las personas de las comunidades no queden perdidos en el olvido. Y es obligación nuestra y los que vendrán después, y recordarlo siempre porque forma parte de la historia de la comunidad. Claudia Brache, nuestra subsecretaria, nos iba a acompañar, pero estamos todos con un montón de actividades en la provincia. Me acompaña a Carlos, mi compañero y amigo, Carlos Grande, director de Permanente, que hoy lo acompaño yo, pero quiero decir que Carlos está recorriendo toda la provincia, en todas las acciones que puede, porque esto que pasa hoy acá en Mercedes es muy importante en todas las comunidades en donde esto está muriendo. Así que Carlos va a irse hoy acá, me anticipo y va a decir, es muy emotivo que en los distintos lugares de la provincia estemos viviendo esta experiencia, porque lo que es importante para ustedes también, desde el rol que estamos desarrollando como referente de la política provincial también es importante. Así que hoy, o también, perdón, Roberto tiene un lugar destacado en un espacio muy importante de la comunidad educativa local que es el CIE, y seguramente él debe estar muy contento de ser viviendo aquí. Todos estamos y están reunidos acá compartiendo este momento y recordándolo en esta instancia tan importante que es que genera nuestra formación permanente. Así que bueno, gracias a la familia, gracias a tu emoción, que es geluina y que también fue geluino cuando nos agradeciste la otra vez que nos encontramos en Mar del Plata y que confirmamos que íbamos a estar hoy acompañando. Gracias a Mercedes por recibirnos siempre con tanta morosidad y momentos tan importantes como este. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a escuchar al director superior, Carlos Grande. Bueno, gracias. El año pasado, en la posibilidad de que esto ocurra, lo pensábamos en un marco muy particular que son los 40 años ininterrumpidos de democracia. Y hacíamos una analogía. Poder constituir un espacio de participación local para ponerle nombre a una institución que fue pensada en la década de los 40, recién en 1959, parece el CIE como tal. Y como empezaron siendo, como dijo Marisa, bibliotecas pedagógicas, en muchos CIE tienen nombre las bibliotecas, pero no tienen nombre los CIE. Y entonces, bueno, queríamos darle identidad. Roberto Termín es una personalidad local, así que bueno, la familia, que debe estar orgullosa en este momento, y toda su comunidad, pone en valor a una persona, en valor un compromiso, en valor a un maestro que ha enseñado, que se ha dedicado a otras cuestiones, sabemos que también tuvo, pasó por el concepto de liberante, que también fue periodista, que también ha escrito libros, y que cuando llega un nombre de imposición, nosotros siempre pensamos, bueno, ¿qué significa ese nombre para la comunidad? Porque bien decía Marisa, tenemos CIE que se llaman Favaloro, tenemos CIE que se llaman, con nombres, no voy a nombrar a ninguno para, con nombres de personalidades que tienen, quizás, mucha más relevancia en todas las comunidades de la provincia, Juan Amanzo, María Elena Walsh, digo, hay nombre, pero cuando aparece el nombre de alguien de lo local, nos constituye una responsabilidad mayor, una responsabilidad mayor, porque tomamos a esa persona, y a esa personalidad, como referencia, pero a la vez, nos obliga a nosotros, a seguir un camino, a trazar un camino, y el camino que nos toca trazar a nosotros, tiene que ver con poder fortalecer algo, que tiene la formación docente permanente, y que es el derecho a que las maestras, los maestros, las profesores, los profesores se formen, y se forman en el CIE. Ayer, me tocó estar, por suerte, digo yo, porque a veces los forayos no lo permiten, pero, en el de Lezama, que se constituyó como CIE recién el año pasado, no había CIE en Lezama, es un municipio nuevo, de la provincia de Buenos Aires, o relativamente nuevo, y es el CIE número 136. Bueno, el de Mercedes también es otro de esos lugares, en donde garantizamos ese derecho, y garantizar ese derecho, implica también, garantizar otro derecho, el de que estos niños, que estaban acá de la escuela primaria, los de la escuela secundaria, los jóvenes, los adultos, también tengan prácticas que sean significativas a la hora de aprender. Y ese es el camino que nosotros elegimos transitar. Ese camino que nos traza a nosotros, Mariano nombró, nuestro director general, Alberto Sirioni, haciendo de nuestra práctica pedagógica, algo de cercanía, algo que tenga que ver con la territorialidad, pero a la vez, que constituya la fortaleza de los lazos que nos vinculan, en esta tarea que para nosotros tiene que ver con el enseñar, pero también tiene que ver con el aprender. Así que, yo estoy muy feliz de participar, hoy acá en Mercedes, en la región 10, tratamos de que todas las regiones tengan cierto grado de significatividad, hay 25 regiones en la provincia, hay 135 municipios, el año tiene 335 días, nada más, pero empezamos a tener estas resoluciones, por vacaciones de invierno, con lo cual sabíamos que era poco probable que podamos estar en todas las imposiciones de nombre, y algunas van a quedar seguros para el año próximo. Así que, Roberto Termín, hoy para nosotros, no solamente es el nombre del SIE, también es una guía, de un ejemplo, que nosotros vamos a fortalecer, con el compromiso de la tarea que tenemos que asumir. Le agradezco a mis compañeras bibliotecarias, directoras del SIE de esta región, que nos están acompañando, y que eso también hace que nosotros podamos sentirnos parte de un equipo, de un colectivo, porque pensamos que las cosas se resuelven así, en conjunto, colectivamente, colaborativamente, y el SIE es eso, es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro de maestros, de maestras, que vienen en la búsqueda, después de haber pasado por el profesorado, de haberse formado, de haber tenido un título, y de saber que esas herramientas iniciales, que nos permiten afrontar la tarea, las debemos fortalecer día a día, en todo el compromiso que asumimos, cuando enseñamos, y cuando entramos a nuestras aulas. Así que bueno, muy feliz Fernanda de estar acá, gracias por la invitación, gracias a Mercedes por el recibimiento, y bueno, y a seguir trabajando con el compromiso redobrado, ahora que tenemos una identidad, tener un nombre, nos da identidad, y tener identidad, nos genera una responsabilidad, histórica hacia el pasado, pero fundamentalmente con perspectiva de futuro. Así que muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar, a la coordinadora de educación, de la municipalidad, Pamela Herrera, que nos dará un mensaje. Buenas tardes, en primer lugar, traerles el mensaje, el saludo, de nuestro intendente Juan Ignacio, que hoy por cuestiones de la agenda, está viajando, y no llegaba, no venía para llegar. En segundo lugar, hablar, horrible ser autorreferencial, pero cuando estudiaba, el primer lugar externo al profesorado al que yo fui, es el CIE. Formé parte de la cooperadora, cuando inició la cooperadora, con la otra directora, que estaba antes que Fernanda, hice mis primeros cursos de capacitación, así que para mí, es un lugar conocido, querido, y súper valorado. Entender, que sea un nombre de un mercedino, de un maestro mercedino, es fundamental, para la comunidad, que haya sido elegido, de manera democrática, sé que anduvo la urna, por todos lados, o sea, no estuvo lejos de mi oficina, anduvo por todos lados. Entonces, para nosotros, que pensamos, en las comunidades, en las construcciones colectivas, y por sobre todas las cosas de Mercedes, en el arraigo, en poder poner en valor, estos lugares que habitamos, tienen valores enormes. Así que, siempre acompañamos al CIE, lo vamos a seguir haciendo, y felicitar a todo el equipo del CIE, que sabemos que trabaja, y mucho, por nuestra comunidad educativa. Así que, muchísimas gracias, felicitaciones, y a seguir trabajando juntos. Gracias. A ver si, invitamos a la familia, que nos va, a interiorizar un poco, ¿no?, de lo que fue Roberto. Roberto. Muchos de acá los conocimos, pero bueno, algunos no. Así que, invitamos a los hijos, de Roberto también. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, por estar, compartiendo este momento, tan emotivo, e inesperado, para nosotros, los hijos de Roberto, y las familiares, que también están presentes. Queremos agradecer, yo también, a las autoridades, que han llegado desde La Plata, a Fernanda, que ha dicho de todo, y a sus colaboradores, colaboradores, que han hecho llegar, esa sorpresa tan grande, que es que CIE, por donde hemos transitado, los doyentes, muchos años, en mi caso, recién recibida, empecé a estudiar, a perfeccionarme, agradecerles, que lleve el nombre, Roberto Otelmi. ¿Qué les puedo decir de mi padre? Objetivamente, él, me ha dado parte de su vida, por la educación, que a ningún chico, le faltara nada, inclusive, cuando fue consejo, del consejo escolar, por sus dietas, que comieron, que se cumplieran, las dietas, que él había organizado, y, aparte de eso, también se dedicó, a la cultura, y a la sociedad, mucho también hizo, por la ciudad. Y, yo que les puedo decir, a pesar de que él tenía, el título, de maestro, en la oral nacional, se le habían, presentado, esta oportunidad, de esos cargos, más regulativos. Sin embargo, él, si él, hace, hace, hace un título, eligió, lo que le habían propuesto, ser, director y maestro, de una escuela rural, donde ya nadie, daba clase, porque era en un lugar, inhóspito, solitario, donde no había, eh, comunicación, ni había, transporte, o sea, que había que quedarse, en la escuela. Él, la organizó, fue a buscar alumnos, con su caballo, que era el mundo medio, que tenía, y se quedaba a vivir, en la escuela. Así fue, que tuvo, tantas anécdotas, y, le sirvió, para inspirarse, y escribir. Eh, allí vivía unos años, luego, cuando se casó, con mi madre, Marta Beatriz Ríos, fue, que quedaron ahí, viviendo unos años. Cuando yo nací, poquitos meses, estuve ahí, en esa escuela, y le dieron, el traslado, a la escuela, número 29 de la Verde. También, escuela rural, pero, teníamos, el ferrocarril Belgrano, un almacén, y una calle, donde transitaba, frente. Mi infancia, transcurrió ahí, y los, seis primeros años, de mi escuela primaria, también lo fue. Los, los tres últimos, ahí, en la escuelita de la Verde, lo tuve, de maestro. Y ahí, aprendí, para el día de mañana, cuando fui docente, que, la educación, está muy unida, de, de todo lo que tenemos, cotidianamente. Él, hacía que, lo, lo estudiáramos, por medio de juegos, de concursos, de canciones, llevando todo, a la vida cotidiana. Obviamente, cada año, nos saludamos, para el día del maestro. Y, un día dije, lo quiero saludar, de otra manera. Ya siendo docente, que viajaba a Morena, en ese entonces, cerré los ojos, y vi como, un cuadro, pintado, en esa escuela rural, de la escuelita 29. Y, traté de, de volcar, ese cuadro, en palabras. Por eso, les voy a escribir, les voy a leer, lo que escribí, para que entiendan, de qué manera, lo veía yo, a mi padre. Y, supongo que, por ahí está Marta, que también, fue compañera, mía, de la escuelita 29, y otros más. Y, creo Marta, que vos te vas a dar cuenta, lo que yo voy a narrar acá, si es verdad o no. Allí estaba, como siempre, ubicado, con delantal blanco, observando jugar a los niños, y escuchando sus risas, en conjunto, con el canto de los pájaros. Esperando así, que llegara la hora, de tocar la campana. Solo, al frente de la escuela, con un fondo de eucaliptus, y delante de él, debajo de un trecho de rosas, el escenario de todos los días. Las dos filas, de alumnos, esperando usar la bandera, escuchando la bienvenida, para luego comenzar la tarea. Allí estaba, como siempre, con entusiasmo y magia, para convertir el aprendizaje, en algo agradable y amén. Allí estaba, como siempre, inventando alguna historia, con realidad y fantasía, convirtiéndonos, en escritores e intérpretes, de la vida. Jugando a ser electores, pegando papeles en los árboles, la propaganda, para elegir, a quién votar, de los compañeros, teniendo en cuenta, sus valores. Y aprender, que en el futuro, con honestidad, se debe vivir. allí estaba, como siempre, saludando, hasta mañana, y nosotros, esperando, otro día, de enseñanza, de rescate, y de rayuela, de todo lo que nos dio la escuela. Allí estaba, como siempre, mi director, mi maestro, de la escuelita 29, en un campo de la verde. Allí estaba, como siempre, mi padre, mi abrigo, mi maestro. Mi nombre es Adriana, y soy la tercera, de estos cuatro hijos, que mi mamá y mi papá, trajeron a la vida. Y bueno, solamente, decirles que estoy, llena de orgullo, y llena de agradecimiento. Agradecimiento primero, a mi mamá, porque si, la compañera que fue, que debe haber sido, difícil, ser la compañera de mi papá, no hubiese, desarrollado, todo lo que desarrolló el papá. Y, gracias a, y agradecerles, a tantos colegas, que pasaron por la vida de mi papá, agradecerles a, a mis alumnos, yo fui su alumna, en tercer grado, y fui, la secretaria, encargada de ir a buscar el martillo, la tenaza, de ir a avisar, que estaba en el lecho, y, agradecerles a los vecinos, porque, su mundo, fue, cambiando, a medida que, pasaron los años, y, la familia, fue, muy importante, para él, su hermano, a quien, lo magua, profundamente, y, después, llegaron, los nietos, y, la familia, fue, lo primero, y, su, inserción, en la educación, fue, plena, y, después, los vecinos, que formaron, en sus, últimos, años de vida, su mundo, se les envió, por sus vecinos, organizaba, comida, después que murió mamá, se dedicó, así como, a hacer, grandes, encuentros, y, bueno, y, agradecerles, a, a todos y a cada uno, de, de ustedes, porque formaron, parte, de la vida, de papá, y de lo muestran, agradecerles, profundamente, a las autoridades, a, a todos los docentes, que hicieron posible, este, este nombramiento, gracias, y gracias, en nombre de la familia. Bueno, difícil continuar, ¿no? Vamos a escuchar ahora, a la señora Graciela Medina, que es una amiga, de la familia, y va a leer, una poesía, de, de Roberto. Con esa voz. Bueno, buenas tardes a todos, antes que nada, bueno, agradecerle, a la familia de Roberto, a quien tuve, la dicha de conocer, una persona realmente maravillosa, bueno, y a Susy, que es con quien tengo más contacto, y fue quien me convocó para esto, para leerles, algunos poemas, algunos, eh, pasos, de los libros, en los cuales Roberto volcaba, también un poco, todo lo que era, sin vida, no solamente, lo que tenía que ver, con la educación, sino como, recién, lo decían sus hijas, eh, lo que tenía que ver, por la gente, él era muy amiguero, él lo conocía todo el mundo, yo lo conocí mucho, cuando formó parte, en muchos años, de, la comisión directiva, del cuerpo de bomberos voluntarios, por tanto, de alguna comisión, para ayudar, ahí estaba, así que bueno, eh, agradecerles a ellos, por haber confiado en mí, para leer estos tesoritos, bueno, y uno más, que después Susana, me dio, y les iré contando. Este primer poema, lleva como título, niño de la calle, y es del maestro, Robert Robert. Estoy mirando tus ojos, y siento mía, la tristeza, que se dibuja en tu cara, cuando me pides una moneda, me duele tu mano extendida, ah, de tu niñez ya vieja, te veo en las calles del centro, regalando tu vida nueva, me duelen tus zapatos rotos, y me pica tu cabellera, que aprendas de la vida en la calle, con una simple moneda, cuánto necesitas el amor, de alguna manera, si pusiéramos en tu mano, la celuja de la vida nueva, que poblaríamos de risas, y no de una fría moneda, ven conmigo, como de mi pan, no me mires con tu cara vieja, quiero sacarte de la calle, y regalarte la luna llena, y damos juntos a la tipaza, que de amor, haga su siena, que nunca muere la tristeza, o regalarte la luna llena. Este tiene que ver, obviamente, con esa profesión que amaba, y lleva como título, creo en ti, maestra. Si el adultez del mundo, se debaba de su tremenda ansiedad, pudiera rescatar la paz de un niño, que envía libremente la búsqueda, de su libertad creativa, sin pretender imponer tu enseñanza, fija tu objetivo, creo en ti, maestra. Si puedes rescatar de la lucha material, que suene al hombre valores espirituales, cimiento estable de la real conquista, si en la libertad del hombre, y en la igualdad de oportunidades, cifras la posibilidad futura, creo en ti, maestra. Si a tus justos reclamos de jornales más dignos, antepones tu misión de madre, comprendiendo el asombro, mezcla de miedo y cariño, con la ciudad insaciable de saber todo lo que está en cada niño, creo en ti, maestra. Si en este momento difícil del mundo, de este mundo en cambio, palidece tu guía, ya que no es tu nombre principal motivo, ni es visible el momento que te recuerde, siente cien trivencias por otro ascendente, creo en ti, maestra. Porque es y será la cuya misión de entrega, desgastar años en días afectuosas, fruto no medible, sino en el tiempo y en el espacio, porque detrás de tu imagen, guardapolvo y pisa, te esconderás maternal y punta, reacermando mi fe, crea en ti, maestra. Entre estas cosas lindas que escribía Roberto, hoy también Susana me dio esta carta, escrita por la señora María Marta Magadán y su familia, ex docente de la Escuela del 17, y que con todo cariño y respeto dedicado a Roberto y a su familia. Y dice así, un maestro donde cada día se brindó entero con trabajo y desvelo, brindando su sabiduría cada mañana en su amada Escuela del 17 de Altamira, con guardapolvo blanco al sonar de la campana. Se admiró por entregar sin reserva su saber y así ayudó a crecer a cada chiquitín que se cruzó por su camino. Compartió su intelecto, su valioso tiempo, inteligente, justo, cercano con su gente. Don Roberto tuvo magia en su paso por la vida, supo ganarse la confianza, hablar con todos y para todos, darle un aire más liviano a cada situación que se presentaba. Estuvo y estará siempre presente en cada uno de nosotros con su mirada resueña, historias compartidas y palabras juntas. Hoy te digo gracias, querido maestro, María Marta Magadá Nisandri. Recién sus hijas hablaban de lo que compartía con sus historias y dejó plasmado en algunos de sus libros también anécdotas graciosas, como esta que llegó como título ¿Qué digo? Ganan ellos. La escuela de Altamira organizaba una reunión haciendo la parodia de Si lo sabe tanto. Seguramente todos recordamos aquel programa. Debían ser participantes de la zona rural. Teníamos inscrito un número respetable como para asegurar la noche. Hicimos los maestros cartulines de propaganda recortando revistas con fotografías de artistas como muy conocidos, como Parito Ortega, Loretta Rivas, Virginia Lupe, Sandro y otros. Pegamos aquellas cartulinas escritas en colores en los almacenes. En ocasión de llevar el cartel y colocarlo en el almacén de la Estación Altamira se acerca uno de los parroquianos quien pregunta por él mismo a lo que nosotros vimos la explicación. Con la mayor seriedad nos dice ¿Este no es filano? ¿Esta no es filana? Sí. Eh, ¿qué digo? Si vienen ellos, seguro que los ganan. Mi acompañante Angelito Mangoni, asesor del INTA local, a modo de reflexión acota, pensar que estamos a 90 kilómetros de la capital. Este es otro de esos pasajes maravillosos y lleva el título Sabía más que él. Una mañana llega a la estancia Marilia, un chileno del tipo trabajador golegrina a pedir alguna chanda. El mayordomo, un italiano no muy culto y bastante duro lo recibe. El chileno, al oírle el acento, le habla de literatura, se ofrece a recitarle que le adivina comedia de Dante en latín o italiano. ¿Usted lo tomó? Le pregunto, no, porque sabe más que yo. Bueno, y para cerrar me permití escribir un pequeño verso en homenaje al querido Roberto Otterrón. Lleva como título al maestro Roberto Otterrón. Hay héroes que no están en los libros, a pesar de trabajar de la noche a la mañana, que usan un escudo y un arma distintas. Los tuyos fueron el pizarrón, la tiza y la palabra. Le diste a muchos parte de tu vida porque tuviste un alma solidaria, pero preponderó en ti la vocación de alimentar mentes pero también almas. Le entregaste a tus alumnos tu alegría, les enseñaste palotes y palabras, las que a muchos le dieron en su vida la posibilidad de concretar sus sueños y con sabiduría poder abrir sus alas. Fuste hombre íntegro, cálido, solidario, regalaste a manos llenas tus ideas, sembraste de sabiduría las aulas y nos dejaste grabadas tus vivencias en libros de respetos repletos de palabras, las mismas que enseñaste a tus alumnos porque al ser maestro le pusiste la vida. Bueno, ahora vamos a ver un video que nos relata y nos muestra quién fue Roberto Tarmín. No sé si soñaba no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga celebra la vida piensa libremente ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y se paciente lleva poca carga a nada te aferres porque en este mundo nada es para siempre búscate una estrella que sea tu guía no oieras a nadie reparte alegría celebra la vida celebra la vida que nada se guarda que todo te brinda celebra la vida celebra la vida segundo a segundo y todos los días y si alguien te engaña al decir te quiero pon más leña al fuego y empieza de nuevo no dejes que caigan tus sueños al suelo que mientras más amas más cerca está el cielo grita contra el odio contra la mentira que la guerra es muerte y la paz es vida celebra la vida celebra la vida que nada se guarda que todo te brinda celebra la vida celebra la vida segundo a segundo segundo a segundo no sé si soñaba no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga celebra la vida celebra la vida y deja en la tierra tu mejor semilla celebra la vida celebra la vida que es mucho más bella cuando tú me miras celebra la vida celebra la vida yo no quiero dibujar como picaso ni cantar como sinatra tal vez solo quiero ser espejo de mis sueños ser yo mismo porque siempre estaré en el momento jugando a ser el viento sin ataduras por la locura de querer abrazar la vida para ser la mía con la piel en blanco que pide tanto aprender abrazar la vida de verdad sentirla y saber perder cada vez creer estaré siempre siempre bien cuando miro cada noche las estrellas ya no pienso en lo pequeño que soy no las nombro ni las cuento una a una ni las sigo porque sé donde estoy en el momento jugando a ser el viento sin ataduras no tengo dudas de atreverme a abrazar la vida para ser la mía con la piel en blanco que pide tanto aprender a abrazar la verdad de verdad sentirla y saber perder cada vez creer y estaré siempre en el agua sin poder nadar con perdido en la humanidad con ganas de querer llorar buscando la oportunidad y a abrazar y a abrazar la vida para ser la mía con la piel en blanco que pide tanto aprender a abrazar la vida de verdad sentirla y saber perder cada vez creer que estaré siempre bien siempre bien siempre bien siempre bien bueno vamos a cerrar este acto con una frase del maestro si en la vida viven nuestras obras señal que no pasamos en vano queremos agradecer en primer lugar al municipio que siempre nos acompaña y nos acompañó en todo este trayecto a los representantes de nuestra dirección por acompañarnos al consejo escolar que está representado por la profesora Daniela Turmes a los CIES compañeros de la región 10 gracias por estar a los inspectores de los distintos niveles que también se han hecho un ratito y nos están acompañando a la escuela primaria 37 por prestarnos el lugar a todos los docentes y el docentes que estoy viendo a los miembros de la asociación cooperadora del CIE los auxiliares la secundaria 1 que nos prestó los artriles todos colaboraron en este evento pero sobre todo a todos los que están presentes por compartir este momento tan emotivo con nosotros vamos a pedirle ahora si nos quieren seguir acompañando vamos a subir a nuestro sitio al CIE y vamos a compartir un buen momento y algo rico a medida que vamos yendo podemos pasar a ver el mural que también queremos agradecer a nuestro artista Jorge Blanco que realmente nos está decorando la ciudad de una manera increíble les agradecemos a todos gracias ¡Suscríbete al canal! Con las alas del alma, desplegadas al viento En esta calle, hace 47 años, vive un hombre que ha desempeñado distintas tareas en la sociedad mercedina. Fue concejal Pero sigo adelante Periodista, escritor, miembro de entidades de bien público Cada una de las empresas que realizó tuvo éxito Pero de todas ellas, se destaca una en la que ha dejado una profunda huella Ha sido y es maestro Con las alas del alma, desplegadas al viento Más allá del asombro, me levanto entre escombros, sin perder el aliento Y me voy de las sombras por algún finamento Y me subo a la alfombra con la magia de un cuento Con las alas del alma ¿Cuándo decides ser maestro? Mirá, fue una casualidad Porque mi padre quería que siguiera una carrera, una cosa Y me dice, no sé, yo voy a elegir obud Así que estaba donde quedaba el nacional y lo que quedaba lo normal Y fue normal porque se me ocurrió que lo normal No sabía yo Venía del campo, pero la verdad que mucho no conocía la educación de acá Y elegí la escuela normal Y me he recibido de maestro también de casualidad Porque tuve varias alternativas Que me tentaron No a mí, sino a mi padre Sobre todo a él De que siguiera otra cosa Así que podía haber sido No sé Periodista desde ya Porque me ofrecieron la dirección de un diario Ultra peronista Con la cara de Perón en todas las primeras páginas Mi padre era antiperonista Entonces Bueno No acepté Bueno Dije, ¿qué iba a contestar? Y no contesté nada Después me di examen en el Banco Nación Y Me vino el gerente con la orden de que Tenía nombramiento en el Banco Nación Que había aprobado el examen de ingreso Y que eligiera Como había habido una gran huelga Primera huelga grande que se le hizo a Perón Fue de los bancarios Entonces estaba vacante Una Un puesto en Mar de Plata Y otro en Mendoza Y yo Chico del campo Mendoza solo Mar de Plata solo No me gusta Nada No acepté Le dije al gerente Banco Nación Mire señor Yo le agradezco mucho Pero Informe usted Que yo no acepto Que no quiero Bueno Fenómeno Si yo hubiera seguido el periodismo Era muy fácil Que con tercer año En esa época En el año 50 Yo hubiera tenido cargo de Podía haber estado como diputado Como senador Hubiera sido candidato Seguro Seguro Porque había gente Con muy poco estudio Que era diputado Así que yo Había hecho la carrera Bueno Fenómeno Pasó el tiempo Me dice mi padre Estuve mirando Un cortometraje En el teatro español Sobre la escuela De Bucetich Con un año Teniendo tercer año Con un año Se le recibía de oficial La carrera En un año Ya para esto Había entrado en la escuela normal Bueno No me gusta Pensé yo Policía No Tampoco me gusta eso Mi padre dice Mirá Los recursos Que tengo yo Económicos Los son bastante Fulieros Porque tengo El campo adquirado Y con el asunto Que no se pueden Aumentar los alquileres Es muy poca La renta que tengo Así que Inclusive te pagan Por ir a la escuela O a tener Un pequeño sueldo Bueno ¿Qué va a ser? Tuvo que ir Me fui de la escuela romana Mi compañera Me hizo una despedida De la cafetería La Perla Y el director El profesor De la escuela romana Que fue Después fue Ministro de Educación De San Luis Fue director De la escuela De Colonia Ariar General Ariar Mendoza Y Bueno Fui examen No me quedó Otro remedio Fui a La Plata Y di examen Y di examen Junto con un señor Con un muchacho Rojas Que era de Mercedes Él también Los dos Como a mí No me interesaba En la carrera Todos los exámenes Tienen un inconveniente Que es La emoción Uno se puede Asustar Emocionarse Los exámenes Siempre tienen Una alternativa Que no es muy buena Los nervios Los presionan Pero a mí Como no me interesaba Yo di un examen Brillante Y me felicito El profesor Auditorio Dicen Pueblo Felicito Ese señor Acá Bueno Llega el ingreso Aparezco allá El ingreso Y de entrada Parecía Un regimiento Yo no hice El servicio militar Pero parecían Los cabos Los sargentos Del regimiento ¿Cómo se llama usted? Y yo Fulano Hay que Tenerlo de hombre Hay que fumar Para estar en un hombre Vos de hombre Ah, digo ¿Qué me he metido yo acá? Esto es un regimiento De la vez No es bueno Y quedé Todo el día allá El almuerzo allá Y El trato Siempre así Duro Así Violento Y dice Él está En cuadras Que se han formado Dice Los cuatro primeros Los delanteros Los cuatro primeros Son los mejores exámenes Este yo tomo yo Vos de que llegas primero Segundo, tercero o cuatro Digo No, a ver Se viene Un buen Lo más te lo suerte conmigo Voy a pasar el tranvía A Tolosa De La Plata A Tolosa Que está ahí al lado De La Plata Que voy a hacer la cosa A la trandecita Voy a espiar La mesa de entrada Que no me indico Y si no está Voy a mirar En eso pasa El tranvía Tolosa Y al resto Venía de vuelta Agafé Afuera Tomé el tranvía A las cinco y media De la tarde A Don Marcelo Que me dice Que me dice Que te pasó Ah, cuestiones políticas Y dice No, esto es Esto es política No No me lo hablaron Al final me dijeron Que no Que no Que no entraban Bueno Está bien Fui a la escuela normal Estaban mis compañeros Cuarto año Una emoción De verme Y el director Con una sonrisa Le dice ¿Qué le pasó? Y me mandaron de vuelta Y yo lo reservé El banco Porque para entrar A cuarto año De la escuela normal Había que Pasar un sorteo Un Un examen Había treinta y cinco bancas Bancos Y había noventa Que habían dado examen Vineían de giles Navarro Varios lugares Yo lo reservé En el banco Por la duda Bueno Fenómeno A los quince días Llegaron la carta De la plata De la escuela Oye Estoy diciendo Que No viendo No había hecho No había hecho presencia Y había desaparecido De la escuela Quedaba afuera Mi padre No me fusiló Porque no era militar Me fusiló Y otro Bueno Y entonces Viene que a la vuelta De mi casa En la treinta y uno Y treinta Estaba el diario Mercedes De Angelito Sini Angelito Sini Era un político Peronista Era senador De la provincia Y Integrante De una Pequena separación Que había Entre los peronistas Y Y Y Me dice Otra Mira usted que es maestro Se recibió de maestro Y dice ¿Tiene trabajo? No ¿Quiere traer el nombramiento? Porque no había estatuto En ese tiempo Así que No me dio trasladero Y bueno Bueno Dice El sábado Voy a traer el nombramiento Vino el sábado Me dio pasar por la veda Y dice También Venga Acá tiene el nombramiento suyo Porque usted me dijo Que en la escuela 6 Que está ya La última escuela De Mercedes Casi La de la bola Y aquellas son las más lejos De Mercedes No quería ir nadie Estaba solo la escuela Es como yo Cuando vine al campo Fui alumno de esa escuela Más que la escuela Más yo Lo que tenía yo Bueno Acepto Me llaman del Presidente Consejo Escolar El señor Estabile Y me dice Lo llamé Por una cosa Usted no ha fallado A nosotros Nosotros ofrecimos La dirección de un diario Un puesto de profesor Por la duda Porque si era poco En sueldo Y usted ve a Angelito Ciri Y era contrario A otras facciones Había un Había un problema Ahí Peleolistas Justicialistas Que yo no sé Como era La cuestión es que Me retó Salí Salí marcado Así Ya le había hecho Una cura Bueno Digo Pensé Me van a echar De la escuela Esto me va a sacar Una vuelta No No me Sale Y me acuerdo Y me acuerdo Que vengo El sábado A visitar A mis padres De allá De la verde Y cuando voy Por la vereda Dice el secretario Del doctor Samudio Me dice Usted no tiene Escudos Peronistas Peronistas Bueno Es peor Pum Y fui a casa Acá se me matan También Y ahí está Y en agosto Del 50 Me voy De la escuela Me hice Cargo De la escuela Y ahí estuve Dando vueltas Unos Unos años En la escuela 6 Unos cuantos Años En la escuela 29 De la verde Y el resto En la escuela Martín Fierro La 17 Que estaba En la ruta Que habla Están en familia Que la de moriero Y se quiere La carrera docente Y en la escuela 6 Cuando usted Empieza Era el único Maestro El único En un estado Desastroso El baño Estaba taponado Porque atrás De la escuelita Que era El campo De mi padre Y que había Alquilado A la dirección De escuela Y existía Una casita Un ranchito Y ese ranchito Era ocupado Por el tambero Y su familia Y no tenían Casa Y Y Resulta que ¿Qué hago yo Con esta gente? Si le digo yo Que venga a la cocina A cocinar acá Y que El baño Le digo Porque estaba taponado Y me acuerdo Tan de estado Desastroso Porque el pozo Ciego Estaba Ostruido Estaba en el baño Y las facturas De gastos Que había hecho La cooperadora En el tiempo De mi primer maestro De escuela Así que había Un abandono Pantoso Era un desastre Eso no podía Funcionar como escuela Hoy en día La habían cerrado Así ¿Y qué pasó? Que en frente En el terreno fiscal De enfrente Cerquita De ahí 300 metros De ahí El gobierno De la provincia El tipo mercante Hizo La escuela nueva Porque fue una época En que El gobierno Hizo En la provincia Hizo Casi toda la escuela De los rurales Del campo Son todas Todas del estado Una escuela Con Un aula Un baño Una pequeña galería Y una casa habitación Atrás ¿Usted vivía en la escuela? Sí ¿Y los chicos Que venían a la escuela Eran de grado múltiple Entonces Eran de distintas edades? Ah Un desastre Un desastre Había chicos De primero De segundo De tercero Eran poquito Los chicos Porque el registro Estaba Abultado Para que no Cerrara la escuela Entonces Había Chicos que Figuraron ahí Yo no los conocí nunca No vinieron El primer día Fue un asombro Porque El primer día Me apareció Un chico Uno Me miró Mucho Mucho Tipo Quien quiere Y yo Estaba más Estaba que Bueno Al otro día Me dijeron Dos Digo Voy a hacer una cosa Este registro Tiene anotado Acá A ver Cuanto tiene Hay como 17 anotados Ajá Y le digo al tambero Que estaba ahí atrás Usted Cómo es Estos chicos ¿Eh? Sí Fulana Fulano tal Fulano tal Ah no Dice que son grandes No vienen más Eso me parece No Le parece a usted Bueno Voy a hacer una cosa Voy a pedir un caballo A un vecino Me voy a ir al caballo Al lugar donde vive Esa gente Porque son todos Parientes Y viven todos En un campo Que se loteó Viven todos ahí Y los voy a buscar Y fui Me acuerdo Que cuando llegué A la tranquera Vino así Y había Un grupo de De mujeres Así Y el marido Y el De ella El Su esposo De Que eran los padres De la chica Floreada Se veían Los vestidos Floreados Digo ¿Qué es? ¿Serán eso A los chicos? Bueno Cuando llegó Se escondieron Se fueron Otras piezas Y después aparecieron Y se pusieron En la cocina Que no me di cuenta Yo porque estaba Conversando Con los padres Ahí Así Mira el hijo Uy Qué linda Parece mi novio De una de estas Tenían 18 o 20 años Tenían Eran todas chicas Grandes No lo habían sacado Porque si no Le bajaban la Claro Después iba saliendo A la escuela ¿Te das cuenta? ¿Y después Comodizo Para que vinieran Más chicos? Bueno Me lo aguanté Al tiempo Llegué a estar En 53 ¿Todos en un aula? Solo Como no alcanzaba El aula Habilité Una pieza De la De la casa Habitación Compré Una mesita Compré La silla Y di clase En doble turno Que el espectador Me dice Un museo maestro Usted está loco Dice Son muy locos ¿Sabes? Cuando usted llega A octubre Va a estar enloquecido Con dos turnos Así Me pagaban un turno Solo Dice ¿Ya? No Lo hice Bueno Y después me fui A la verde La verde Ya era otra cosa En la verde Había Dos maestros La directora Y una maestra Iba yo Y quedaba Yo Y una maestra Y había 27 28 chicos Bueno De ahí pasé A la 17 Ahora A la 17 Ya era Era Un establecimiento Educacional Grande Ya Hemos cinco maestros Ya Es bacana Y Bueno De ahí De examen De inspector En la plata Concurso de inspectores Y después De dar Exámenes Dos Que no probé En el tercero Aparecí Y me lograron Inpectores Navarro En Mercedes En su pacha En su pacha Y en Navarro O sea Cañuela Era El 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 jefe Estaba en Cañuela Y de Cañuela Fui a Morón Bueno Y fui A Navarro Y en Navarro Les caí bien Porque El primer día De la reunión Con los directores Me salió La parte poética Me salió Y dije Que Llegaba a ese pueblo Y sentía la emoción De ir a un lugar Que había conocido Y que está al lado De una laguna Y siento El El Proba De las ranas Y el canto De la gallareta Y siento En la plaza Los pinos De la plaza Los camisitas negras Que cantan Porque La camisita negras Le gusta la parte De 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 ¿Ves? Por la semillita Bueno Tuve en Navarro Y Después Chao Lo cuidé Cuando usted Trabajaba En la primera escuela Con grado múltiple ¿Cómo hacía Para dar clase? Eh Siempre me dijo Lo mismo La escuela Normal Forma A los maestros Pero la escuela Normal Tiene Un problema Sumamente serio Que no ha resuelto Ni ahora Ha resuelto Algunos países No han resuelto Acá En Argentina También no lo había resuelto Es No preparar A un maestro No para Las clases De la escuela Normal Que son modelos Porque Le tocaba A uno A la clase Le decía Bueno Usted Va a hacer La clase En práctica En el último año La clase En práctica En sexto grado Con Fulano Tal Con la maestra Y el tema Va a ser Lo siguiente Que soy yo PS O sea Cualquier O sea El tema cualquiera Bueno Bueno La mayoría De mis compañeros Buscaban una maestra Particular Que le hiciera dibujos Para introducir En el comienzo De la clase Había una introducción Había un desarrollo Había una evaluación Y se terminaba La clase Una clase Modelos En un tema Cuando llego a la escuela Digo Yo sabía Algo de inglés Que nunca me gustó Sabía mi biología Sabía Los ríos de Francia Las montañas De Alemania Es psicología Todo Menos de acá Digo La escuela Madre no me enseñó Que yo iba a tener Varios grados ¿No? Que ahora ¿Qué hago yo? Agarré el programa Y de acuerdo al programa Daba clase Según el tema Recibía Siempre lo mismo Vaya esto Perdóneme Vaya el chico Pero eso es un cuento Sí Es un cuento Sí Pues mentira Todo eso Los chicos más grandes Claro Lo de la escuela 6 No Porque la escuela 6 La primera No Era el chico Chico que Apenas Habían ido Primero grado Segundo grado Y casi no sabían leer ninguno Pero ya En lo de la verde Que era un poco El más grande Los chicos Se reían Porque yo contaba cosas Lo chiquito Entonces ¿Cómo hacía yo? Y hacía un poco Con tarjeta Y dividí en grupo Y que se va quedando Hay que tratar De ayudarlo Porque eso Hay que ser un grupo aparte Porque al chico Porque al chico No le cuesta Aprender Tiene que dar Un trámito distinto Bueno Yo en la escuela Romana No me había enseñado Nada de todo eso Pedagogía Me había enseñado Todo eso Tampoco sabía Que tenía Una cooperadora Y que tenía Y que tenía Que le hiciera yo Yo era asesor De cooperadora Tampoco sabía Que había que hacer Un leccionario Que había que hacer Planilla Que había que hacer Registro De eso no me enseñaron Nada Ni yo con el enseñador Tampoco Así que Algunos que traían El título Y la didáctica Y la pedagogía Me dieron así Teóricamente La profesora ¿Cuáles eran Las mayores Dificultades Que había? El muy lento Muy lento Sobre todo El lenguaje Y la matemática Después lo otro Historia De bibliografía Y eso Comprar un manual Y estudiar Por un manual Pero Los chicos Para aprender Lengua Muy bravo Muy difícil Para mejor En ese momento Estaba El método De palabra generadora O método Silábico Y todavía No nos vemos Definidos Los que estudiamos Para que El agua rara Si enseñamos El Y a Fa O si no Silábico O la palabra Generadora Y bueno Y usted ¿Por cuál La palabra generadora? En ese momento Estaba En auge Eso Pero La escuela normal En ese sentido Pese a Todo el respeto Que tengo Y el cariño Que tengo Por la escuela normal Que a veces Fue una mejor Escuela normal De la república No de la provincia De la república Porque los maestros De la escuela normal Eran Alamados En San Luis En Santiago De la televisión La radio Era a una batería Es decir No le podían dar Muchas cosas Para estudiar La casa Después Los padres Le enseñaban Como Habían aprendido Eso Es decir Sin ninguna Metodología Nada M.A. 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 Entonces En los libros Decían Yo amo A mamá Yo amo A papá Mamá Me ama Mi papá Me ama ¿Qué sabe Ustedes dicen? Ceso 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 Que se podía Pero todos Han tenido Miedo De dificultar De Pero cuando Iban terminando ¿Se notaba La mejoría Cuando iban Terminando Los cursos? Sí 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 Recuerdo Sí Pero Tenía que luchar Contra El lugar Que tiene Un pensamiento Totalmente Distinto Al del de uno Ahí está El asunto Bueno Es el primero Que le decía Antes En la época Le decían Si el maestro Usted dijo Que la víbora No pica No pica Así Bueno Pero llega un momento Que a uno Puede decir No Son mentiras Es una cara Eso no es así Entonces El chico ¿A quién le lleva La puntera? Sí No Porque faltaba La cultura El padre Y la madre Es decir No hay ayuda En ese sentido No hay ayuda ¿Alguna anécdota Que usted tenga Con sus alumnos Que por alguna razón Recuerde? Sí Por ejemplo Cuando fue el inspector Que iba Una vez al año El inspector Que acaba de Mercedes Me acuerdo Que en la escuela De La Verde Llega él Estaba yo Era yo Solo Con todos los chicos Solo Yo tenía que limpiar La escuela La bomba No me levantaba El agua Para el baño Tenía que irse Un balde Limpiado el baño Tenía que barrer Tenía que hacer Todo Pero no tiene La biótica Justicialita No lo dejé Para última hora Para último A fin de año La voy a completar Si ¿Tiene razón De mi vida? De vita Si es serio Si lo tengo Si Bueno Debe una charla Una clase Sobre El banking General Mató Si dice Juan Empecé a improvisar A ver Que podía decir Los chicos Usted sabe Que Los medios Que uno usa Para ir Por un lugar A otro Hay varias cosas Para ir Si Puede ser Puede ser El surqui No Pero más lejos Y el auto Y algo más Esa que camina En sobre rieles Ah Y el tren El tren Si Bueno Esta cosa Uno dice Yo señor Me dice Sin Tito Montero Yo señor ¿Cuál es? Los pájaros No No Hay cosas Que ha hecho El hombre Que no Todo lo ha hecho El gobierno ¿Te das cuenta? Por ejemplo Los bancos ¿Quién lo hizo? Yo señor Otra vez Otro Atrás ¿Quién lo hizo? Sarmiento Todas cosas así ¿Viste? Ahora ya no hay libro Antes se leía Un libro Que se elegía Cada año Se elegía Un libro distinto Ahora últimamente No leen mal El chico Así que Técnicamente No creo que se haya mejorado Mucho ¿No? No ¿Algún recuerdo De algún alumno Que por alguna razón A usted Lo haya impactado? Tuve un chico De sexto grado Un chico Hijo de Una familia De italiano Que era Que era Sumamente Pivaz ¿Viste? Improvisaba mucho Escribía muy bien Pues yo lo he hecho mucho Por la parte literaria ¿Viste? Contando el cuento Y haciendo escribir Y bueno Me acuerdo Que había escrito Que Había llegado La primavera Y las golondrinas Pasaban Por el tanque Del molino Y Y así Cosas así Bueno Ya sabes De lo común Sabes De lo común Es decir No es Escribir La relación Sobre El perro Sobre el pájaro No Y bueno Ese chico Es el que me dijo Un día Maestro Dice Cuando nosotros Salimos de la escuela ¿No podemos Conversar un rato Con usted? Sí ¿Por qué? No sé Dice Porque Yo pienso Dice ¿Por qué le decimos Señor? ¿Por qué? ¿Está mal? No 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 Entiendo Que usted Ese más Un amigo Que un señor No Me parece Que Bueno ¿Y qué quiere hacer? Después que nos vamos Conversamos un rato Pero miramos La ocurrencia De los chicos Terminaba la clase Y tengo cuatro De los chicos Más grandes Se quedaban conmigo A conversar ¿Qué estas cositas Medio comunes ¿No? Me hicieron En confrime Me hicieron Una despedida Hace unos años Que Susana Debe tener Laja Grabado El acto Que fueron mis alumnos Del campo ¿Y cómo fue eso? Muy lindo Un hotel De acá Un La casa de comida De tomaco Pero Si podemos pensar En la evolución De esos chicos Nada que ver Con lo que veía Allá en el campo Nada Uno tiene Unico doctor Otro tiene Unico médico El otro El sepione Banco No es mi mérito Después de tantos años ¿Está arrepentido De haber sido maestro? No Al contrario ¿Qué fue la docencia Para usted? La docencia Para mí fue Yo viví Para la docencia Para la docencia Y para otras cosas Ya La parte A mí me ha interesado Siempre la parte social La parte Las instituciones He integrado He sido Aparte del presidente Del consejo escolar Fue el primer Reorganizador De la Unión de Educadores Bonaerense En Mercedes Siempre me interesó Los bomberos Estuve en la comisión De los bomberos Fui secretario Fui vicepresidente De Rodríguez Sarmiento Fui director Por un poco tiempo De un tiempo Pero ahora Yo no sé Las cosas Que yo no sé Pero siempre son Cosas así Que tengan Transcendencia ¿Viste? Hoy La gente Es individualista Es muy individualista Es el contacto Que se tenía Antes La familia Con los vecinos Con los familiares Ella mismo Ha desaparecido Hoy Se parece Me acuerdo Siempre Que yo pensaba Que cosas Con los ingleses Que para Visitar a una familia Hay que avisarles Si puedo ir Acá no Yo estaba en el campo Allá había un surqui Venían Dos chicos Con el matrimonio Un surquisito Y venían A tomar mate A charlar Un rato Los chicos afuera Los chicos Allá afuera A jugar Ella hablaba Entre ellos Bueno Eso Se ha perdido Y acá Está pasando lo mismo Porque yo no puedo Ir a una casa Improvisado Con los chicos De la casa Porque O ella Trabaja O él no está O Tienen que ir al médico O tienen que ir a la peorquería Tienen que ir A un momento Un montón de cosas Yo no sé si no molesto ¿Te das cuenta? Entonces La sociedad La gente se ha dividido Pero No podemos cambiar eso ¿Qué diferencia Nota Entre la escuela de hoy Y la escuela de su tiempo? Bueno Yo considero Que la escuela de hoy Es un desastre Dice Llanamente Es un desastre Porque El maestro Es otra cosa El maestro de hoy No es el maestro de antes El maestro de antes Era una profesión Que se buscaba Casi Siempre Por vocación El maestro de hoy Tomaba como un empleo Más fácil de conseguir Porque estudia de maestro Porque estudia de maestro Y seguida Con un hombre Pero No tiene La La aplicación Que tenía antes Con La forma De unión de la gente De la compiladora Centro de alumno Todo eso Ha desaparecido La escuela de hoy Por ejemplo En matemáticas Los chicos de hoy En matemáticas No saben nada Al diccionario No El chileno Lo usa más Se pregunta ¿Cómo está la verdad? Ahora la verdad Todo es por Confundación Es Es Un adelanto Y es Intelectualmente Es un atraso Segundo ¿Cómo lo tomemos? Porque ahora Es todo Compartilizado Es otra En la escuela De ahora Es otra Totalmente Intinto Aparte El hecho De que Hoy Las compiladoras No funcionan Por ejemplo Las compiladoras No funcionan Nada Porque yo antes Iba A una Marcela Y veía Mi cartelito Escuela Dice Comilador Escuela 20 Baile En tal día Luego Otro lado Cooperadora De la escuela 20 De García Doma A ver Que ya Cooperadora Bueno Siempre Había cosas No se hacen Maestros Entonces El maestro Antes Estaba muy Ocupado También En colaborar En pintar La escuela En conseguir Cosas Para La rifa Para Las dos naciones Eso Hoy Nadie hace Nada Se da clase Y se va a su clase Y termina el asunto Y si no Estaba corriendo Para otra escuela Porque generalmente Todos tienen dos puestos Es otra cosa Es otro mundo ¿Están contentos De haber sido maestro? Sí ¿Por qué? Y porque Es un material noble El chico Es un material noble Estoy bailando chico Eso es Es noble Con las alas Del alma Roberto Termín Es un vecino Querido De Mercedes Tiene el amor De su familia Y me digo Que puedo El reconocimiento De sus vecinos Que solicitaron A la municipalidad Que bautizaran La calle En que vive Con su nombre Es presidente Honorario De la sociedad De poetas Mercedinos Ismael Marcelo Siri Y más Pero el premio Más hermoso De su vida Es el haber sido Maestro rural Sentirse querido Por quienes Fueron sus alumnos Aquellos niños Que recorrían Distancias Para llegar A la escuelita Y hoy Convertidos En hombres Atesoran El recuerdo Del maestro Que les abrió El camino Del saber Todos ellos Hoy Le dicen Gracias Maestro Con las alas Del alma Desplegadas Al viento Atesoro Lo humano Cuando tiento Las manos A favor Del encuentro Por la cosa Por la cosa Más pura Con la cual Me alimento Por mi pan De ternura Con las alas Del alma Desplegadas Al viento Ante cada noticia De estupor De injusticia Me desangro Por dentro Y me duele La gente Su dolor Sus heridas Porque así Con las alas Con las alas Del alma Desplegadas Al viento De ternura De ternura De ternura La 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 ¡Gracias por ver el video! Para compartir otro relato. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.